Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor Cuando acudí al Señor Me hizo caso Yo me libró de todos mis temores Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor ¿Qué bueno es el Señor? Confía en el Señor Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Porque el Señor Escucha el clamor De los pobres Y los libra de todas sus angustias Haz la prueba y verás Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor El ángel del Señor Acampa y los protege Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en él Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Los ojos del Señor Cuidan al justo Y a su clamor están atentos Sus oídos Contra el malvado En cambio está el Señor Para borrar de la tierra Para borrar de la tierra su recuerdo Haz la prueba y verás Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Escucha al hombre justo Y lo libra de todos sus congojas El Señor no está lejos El Señor no está lejos de sus fieles Y lo libra de todos sus congojas El Señor no está lejos de sus congojas No se le quiebre, salva al Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. I will see you in the next video. Bye!